El pasado viernes la Coordinadora por la Defensa del Río Loa presentó en la Corte de Apelaciones de Antofagasta un recurso de protección que busca prohibir la ampliación del tranque de relaves talabre, el cual según explicó la Coordinadora puede generar daños a la salud de las personas y de la flora y fauna en la zona. Recurso que fue declarado admisible por la Corte. Entregue todos los antecedentes frente a este posible hecho de vulneración de derechos que se estaría generando en la ciudad de Calama. A nuestro entender, el examen de admisibilidad que realizó la Corte de Apelaciones para declarar admisible este mismo recurso cumple con todos los requisitos de forma y de fondo. Es decir, esta comunidad de Calama le está diciendo a la Corte que Codelco debe transparentar toda obra, trabajo o faena que realiza actualmente en el tranque de talabre, daño que se va a ver multiplicado por la ampliación del tranque. Eso es lo que le decimos a la Corte. Ya hay un daño que se va a ver multiplicado por la ampliación. Respuesta que ha sido recibida con esperanza por los miembros de la Coordinadora, quienes instaron a la comunidad a seguir luchando y velar por la seguridad del LOA y sus habitantes. Nos alegramos bastante porque pensamos que fue algo histórico que realizamos y que simplemente tenemos que esperar la respuesta que nos llega por parte de Codelco. Obviamente vienen más luchas, tiene que haber más unión por parte de la comunidad de Calama. No tenemos que parar solamente en el recurso. Construcción del proyecto de ampliación del tanque talabre que ha causado indignación en la comunidad. Un proyecto que de ser llevado a cabo estará solo a 3 kilómetros de Calama.